Loca, 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 loca Y a su amiga le rosa la boca Loca, 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 loca Le compré una traca, la puse bien cachola La monté en la blindada Me cruzó la merca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuánta más esa balanza, bunda más esa ulamo I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu taca-ta I can't talk 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 Diablo qué culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres, sí lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués Yes, yes I can't speak ingles Dale mamá con tu taca-ta Taca Taca-ta 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 Y suis-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-ta-taca-ta ret��-ta-sa-ta-ta-ta-ta-la-ta-ảng-ta-ta-ta- 효se-se-se-te- Cu Ethan- ela meto en tu duties conmigo, cumple Isn't she-atz Re importante? Mami, te vienes conmigo I drum speak Portuguese I can speak English Dele ma man con tu ta-ka-ta Tizutudo ba Dama de ircoteca Taca, coca, ca, ca, ta en la discoteca, ca, pa, pa. Falvando este verano, soy el nuevo teca. Taca, 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 dale mama con tus taga, ta, Taca, taca, tota, ta, ca, ta, ta, Yes this in inglés? Taca, taca, manejo, ta, ta. you look to do 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 da, taca, taca, ta, taca, ta, Fuerza regia